Música Minutos después de que la policía británica anunciara la suspensión de la búsqueda de Emiliano Sala, la hermana del futbolista argentino hizo un pedido desesperado en medio del dolor y la incertidumbre de no saber qué pasó, por favor, no paren de buscarlo. Pero, Romina Sala llegó hoy a Cardiff para seguir de cerca la búsqueda de su hermano y entrevistarse con el dueño y el manager del Cardiff City, el club que había comprado al delantero de 28 años. Estoy muy confundida. Lo único que quiero es que no suspendan la búsqueda y que encuentren a mi hermano y el piloto. Que se pongan un poco en la piel de nosotros. Yo siento que ellos están vivos, que están bien, que nos están esperando. Pido por favor que no paren de buscarlos, por favor paren, ellos están vivos, declaró Romina ante las cámaras de ESPN desde Gales. Hoy, la policía decidió suspender el rastrillaje y la búsqueda de rescate luego de no haber encontrado absolutamente nada en cuatro días de trabajo sobre el canal de La Mancha, donde habría caído el avión que llevaba a Emiliano Sala desde Nantes a Cardiff. En el comunicado se indica que «no hay chances de encontrarlo con vida», y agrega que «la búsqueda se dio por terminada». Ahora que se suspendió la búsqueda dará comienzo la investigación policial formar, aunque la mayor dificultad está centrada en que no haya aparecido ningún resto del avión para determinar qué fue lo que pasó. Mientras tanto, el Nantes publicó un tuit en el que se pide que «no se pierdan las esperanzas». El Nantes publicó un tuit en el que se pide que «no se pierdan las esperanzas». El Nantes publicó un tuit en el que se pierdan las esperanzas.